Tengo que hablar contigo, mi mirada me está llevándome, muéstame en mí que yo voy Despacito, para que todo es despacito, para que te pongas a lo único, para que te pongas a lo único Despacito, para que todo es despacito, para que te pongas a lo único, para que te pongas a lo único Despacito, para que te pongas a lo único, para que te pongas a lo único ¡Gracias por ver el video!